muy pero que muy buenas querida comunidad el día de hoy vamos a actualizar el tema el asunto muy espinoso muy delicado muy que hay que tocar con pinzas con guantes de seda que es el tema de vivir sin papeles al día de hoy aquí en españa y sobre todo en madrid recuerda que cada vez que yo te hablo de algo te hablo y te menciono y me refiero es a madrid a la capital de españa si tú quieres información pues de otras regiones pues recuerda que españa es inmensamente grande inmensa mente diversa se ha llegado por este canal yo me llamo gregory y esto se llama una alternativa aquí te dejo las redes sociales mías una alternativa 1 gregory con doble f aquí en este canal tenemos información de todo tipo y refrescamos y actualizamos todas las semanas toda la información que tenemos en el contenido si tienes alguna duda que no te queda clara que tienes difusa que estás perdido tenemos aquí la página web donde puedes encontrar consultas de 15 minutos de 30 minutos una consulta express para atenderte y agarrarte todas las dudas que tengas con respecto a españa cómo llegar dónde llegar cómo funcionan cosas por aquí y cosas que no aparecen en internet y que no se pueden decir en las redes sociales pues ahí pues te aclaramos todo también tenemos un grupo de telera completamente gratis aquí te dejo la opción recuerda que somos unos cinco mil seis mil usuarios al día de hoy en el grupo de tele y como todo lo que es gratis en esta vida pues tiene restricciones y cuando algo es gratis el producto eres tú también tenemos un grupo de whatsapp el cual si tienes que dar tu aporte te metas aquí en patrio obviamente es una suscripción deja aquí tu aporte de tres pavitos y pues ese es para intercambiar opiniones intercambia experiencias y tal ese no es para consultas no es para cargar dudas repito es para intercambiar experiencias y hoy vamos a actualizar el tema de cómo es la vida aquí sin papeles al 2022 enero del 2022 justo después o casi después de la gran pandemia y empezando un ciclo inflacionario aquí en españa el cual es importante porque las cosas han aumentado de precios y hoy vamos a hablar de qué tan fácil y qué tan difícil es vivir aquí sin papeles quédate que empezamos primero que nada querida comunidad tengo que pedirte que te me suscribas al canal porque mucha gente ve el vídeo de contenido y no está suscrito al canal y es imperiosamente suscribirse al canal para mantenerse informado al lado del botoncito rojo que está debajo de todos los vídeos hay una campanita de suscribirse y activar toda la camita usted la activa activar todas para que youtube te avise cada que yo suba nuevo contenido de este canal y de cualquier canal que te guste para que te mantengas informado porque créeme que la información es poder mucha gente viene para acá mucha gente emigra no solamente para españa para europa para eeuu y viene sin información viene perdido y créame cuando uno no tiene información todo le sale caro porque la información es poder cuando uno tiene información uno es menos vulnerable uno es menos utilizable menos manipulable porque estás informado cuando tú vienes con una matriz de opinión distinta con una con una con unas ideas desfasadas o con un concepto que te pintaron o que te hicieron creer que no es real vienes para acá a pasar trabajo y hoy quiero decirte cómo es la vida aquí sin papeles pero ojo no estoy augurando ni estoy alentando que venga sin papel no porque eso es ilegal eso primero que nada tenlo presente aquí en las redes sociales no se puede estar diciendo hay 20 de manera ilegal no eso es ilegal primero que nada quiero que ten presente que eso es ilegal hay que estar legal siempre hay que estar dentro del marco legal se ha aclarado esto quiero ya empezar a darte algunos tips algunos consejos algunas orientaciones algunas realidades pero quiero dejar primero antemano clarísimo que tiene que estar legal siempre tienes que buscar la forma de estar legal y recuerda que españa es el país de toda la unión europea donde es más fácil hacerse legal se presente eso el país de europa donde nosotros los latinoamericanos tenemos el beneficio que una vez estando legal aquí en dos años podemos solicitar la nacionalidad lo cual en los demás países europeos no es tan fácil es más complicado es más difícil así que pendiente con eso el tema de la vivienda crea comunidad no está nada sencillo ni nada fácil es importante recalcar este punto porque si usted viene sin papeles sin documentación usted no va a cumplir los requisitos para alquilar un piso o para acceder al mercado de la vivienda en alquiler y lo más probable es que usted tenga que morir en una habitación hasta para alquilar una habitación se ha vuelto complicado al día de hoy porque te piden contrato de trabajo te piden nómina te piden bueno tú de que trabajas no tengo más que una habitación y luego tal y si vienes en familia pues ni te cuento no es lo mismo nunca venir solo o sola que siempre las mujeres tienen no tienen todo supremamente más fácil que venir en pareja usted viene en pareja y como un niño o una niña o con 23 niños bueno querido mío eso se le recontra hiper complica la vida y quiero que lo tengan presente si usted viene para acá sin documentación al día o mientras tramita su documentación mientras pide su asilo mientras pide su arraigo mientras las pide mientras arregla sus papeles que se yo si estás casado lo que sea ese tramo de tiempo no es que tú llegaste hoy hiciste papeles no aquí la burocracia es lenta aquí el sistema es lento para pedir una cita en extranjería tienes que casi que pagarla porque nunca hay citas entonces aquí todo se renta lista entonces ten presente que aún así teniendo así te hayas casado y tengas pues el libro de familia y tal estamos hablando entre 6 y 8 meses así voy a pedir asilo igual 6 y 8 meses cuidado no un año entre que ya puedas trabajar legalmente perdón o estés legal entonces ten presente que no es así que llegué y tal y sople y se botella usted llega con pasaporte español con pasaporte españoles porque mucha gente de suramérica sobre todo venezuela tiene pues algún familiar y tiene pues pasaporte de españa usted llegó su pasaporte español y no es que éste llegue y automáticamente ya todo se facilitó no tienes que empadronarte para poder sacar el dni ves es ahí donde te digo yo que no es así tan papita que llegaste ya está listo no empadronarte sacar la cita sacar el dni y empezar a sacar todo el papeleo que si la tarjeta médica que si el registro para la seguridad social que si bueno toda la documentación necesaria para poder empezar a moverte aquí en españa teniendo pasaporte español imagínate no teniendo nada como se complica todo cuando uno viene con hijos pequeños con niños de brazos donde uno de los dos tiene que dejar de trabajar por ejemplo que no lo mismo venir con un niño de 14 años un niño de 12 a venir con un niño pues de brazos de dos años de tres años jamás es lo mismo así que ten presente que si tú vienes en familia o vienes en pareja y con niños pequeños tienes que venir con un pulmón financiero importante ya que me refiero con un pulmón financiero importante con un buen fajo de dinero porque si no créanme que va a terminar usted en un refugio o se va a terminar devolviendo porque la vida se le va a complicar así que vaya a planificar bien su viaje o su forma de emigrar y hágalo bien cómo es hacerlo bien que se venga uno primero piense a ella bien sea él pero venirse todos juntos así de golpe si usted tiene cinco mil diez mil euros ahorrado usted se viene de golpe créame que se te va a acabar la plata en nada porque aquí hay que aquí diez mil euros no son nada que eso es dinero que se va volando y eso no prácticamente nada así que pendiente con ese tema porque la vida sin papeles al día de hoy se ha complicado se ha puesto dura y no es tan fácil el tema de conseguir y acceder a la vivienda no es tan fácil en el caso de venir con niños pequeños con menores se puede acceder al estudio se puede acceder pues al sistema educativo si se puede acceder porque se puede acceder cuando el niño es menor de edad porque los menores de edad tienen la obligación o sea están obligados a estudiar no pueden andar sin estudiar entonces pues usted simplemente tiene que tener el padrón obviamente la certificación de notas del grado que el niño está y el niño puede acceder al sistema educativo aquí en españa si el niño o su hijo es mayor de edad ya ahí la cosa cambia ahí no puede acceder al sistema educativo o sea no puede acceder a una universidad si no tiene visa y no tiene dignidad o dni o sea solamente con el pasaporte el padrón no puede acceder a la educación superior eso es un tema importante porque mucha gente lo confunde y cree que como a mi primo o mi amigo tiene pues a los hijos en el colegio y ellos van al colegio pues mira ellos no una cosa son los niños pequeños los niños menores de edad y otra cosa son los adultos si usted ya es adulto no puede ingresar al sistema educativo ni al sistema superior universitario si usted no cuenta con nie o con dni es decir con visa si no usted queda como que dice al margen si usted es menor solamente con el pasaporte el padrón y la certificación de nota que diga lo equivalente a que el niño está bien sea primer grado segundo grado el niño puede ingresar a la educación primaria y secundaria aquí en territorio español es decir puede acceder y la educación aquí es gratuita y universal para todos con respecto al trabajo el trabajo obviamente es fundamental pero primero tienes que tener donde vivir eso es fundamental y repito siempre tienes que estar orientado a estar dentro de la legalidad dentro de el marco legal aquí en españa trata de no quedarte ilegal nunca si viene para acá o te gustó quieres emigrar a españa siempre busca la forma de que estés dentro del sistema o sea bien sea si te casas bien sea si pides arraigo bien sea que pidas arraigo laboral piensa que pidas asilo bien sea pues lo que sea que contrato trabajo lo que sea revisa el canal porque en el canal tienes información de sobra tienes más de 500 vídeos hablando de información nutrida desmenuzadita o sea con dibujitos para que todo el mundo lo entienda hasta el más tonto desde el más tonto hasta el más inteligente esto no es con como en otros canales que tú vas y verga no entiende porque lo ves todo espeso o el tipo ahora con demasiado tecnicismo no aquí tratamos de hablar de manera llana cercana para que todo el mundo lo entienda y el tema de tener papeles aquí no es tan difícil simplemente que la gente a veces es un poco dejada y es un poco vaga pero si es posible hacer papeles y repito es el país más fácil si usted va a trabajar usted trabajaría en negro trabajar en negro repito es ilegal mucha gente lo hace mucha gente lo practica pero repito una vez más es ilegal porque puede multar al jefe o sea al empresario que lo contrata usted lo puede multar porque está defraudando pues la seguridad social no está haciendo sus aportes para que el sistema del bienestar europeo función entonces por esa razón pues cada vez se hace más complicado acceder a trabajos en negro en vez o sea por debajo cuerda pero por supuesto que los hay mucha gente se dedica es mucha gente lo hace pero eso es cuestión de cada quien es cuestión donde usted busque como usted busque a donde lo haga depende de la región donde usted esté no es lo mismo conseguir trabajo aquí en madrid en barcelona en valencia que son las ciudades donde más se mueve el billete que conseguir trabajo en bilbao que conseguir trabajo en zaragoza que conseguir trabajo en alicante no es lo mismo entonces va a depender mucho del que del boca a boca porque ese tipo de trabajos se consiguen mucho del yo conozco tú me conoces este es amigo mío yo conozco este otro y es importante relacionarse tener amigos o sea conocer gente es vital fundamental es la columna vertebral de todo esto si usted viene para acá y aún así tenga papeles y aún así tenga hasta pasaporte de ney todo y no conoces a nadie se te complica para conseguir buenos trabajos creen trabajos de mierda abundan pero buenos trabajos ya es cuestión de del boca a boca como que dices del enchufe de la recomendación a quien me dijo a quien me comentó a quien me dio a quien me lo presentó eso aquí se oscila y se usa muchísimo así que tienes que estar pendiente muy pero muy pendiente con eso relacionarse es vital es posible no es posible al día de hoy mucha gente lo hace repito aquí hay una materia opinión de la gente no que tiene trabajo que no se consigue nada y pues yo conozco muchísima gente que está recién llegada que tiene tiempo aquí y qué bueno qué tal todos tienen trabajo así que una cosa lo que hice en las noticias una cosa lo que hice la cosa una cosa de lo que uno ve en la vida real recuerda que siempre te digo una cosa es la teoría de una cosa es la realidad del dicho al hecho hay un gran trecho y pues al día de hoy mucha gente vive gris diciendo que no hay trabajo que no se cree que la crisis que si es verdad está difícil no está fácil conseguir buenos trabajos buenos trabajos pero trabajo hay por supuesto que trabajo hay y por supuesto que españa le hace falta gente para trabajar porque porque la tasa de natalidad que en este país baja es bastante baja y aquí no van a tener hijos de repente y de repente van a tener 20 años no aquí se ve muy poca juventud y van a necesitar muchísima gente inmigrante así que si tú quieres hacerlo trata de hacerlo de la mejor manera aquí te voy a dejar el enlace gregoris puntocom para que te asesores si tienes alguna duda que no te quedó clara que no te quedó pues transparente aquí se está clara porque la idea es que usted venga es a aportar no venga a ser un problema porque me enfoco y reitero tanto en esto pero cuando la gente viene para acá sin información sin preparación sin estudio sin nada viene como quien dice bueno a dar de patada de ahogado aquí de manera pues improvisada y se le acaba el dinero se le acaban los amigos se acaban los contactos se pone a inventar huevonadas se pone a dilenquir se ponía joder por ahí se pone chaval y eso es lo que yo estoy tratando de cambiar esa fama de mierda que tenemos los latinos esa fama pésima esa matriz de opinión malísima que tenemos que aquí venimos a joder y muestra vaina venimos a dañar las vainas no quiero que nos empiecen a ver como que somos una solución como que somos una alternativa como se llama el canal y que no somos un lastre ni nada de eso yo recomiendo al día de hoy porque mucha gente me pregunta coño gregory pero tienes 20 años allá y porque tú tú le dices a la gente eso porque tú quieres españa para ti solo yo no quiero españa para mí solo esto españoles mía ni mucho ni muchísimo menos simplemente que no vas a comparar a una persona que tiene 20 años allí cada una persona que acaba de llegar tú crees que es lo mismo tú crees que es igual un carajo que tiene 20 años allá que tiene amigos conoce gente sabe cómo funciona la vaina a un carajo que acaba de llegar obviamente que no es lo mismo querido mío no obviamente que no mira te pongo un ejemplo venezuela cuánta gente de venezuela está ya vive de pinga vive chévere pero que tiene toda su vida ya hay mucho español allá en venezuela que no se quiere ir de venezuela está ya porque tiene sus negocios tiene sus vainas tiene su contacto su vuelta su prestigio todo vete ahorita tú vete tú tú vete tú de cero vete a venezuela para ver qué vas a hacer te vas a comer un cable y tú dirás bueno si yo llego y me como un cable porque esta gente no se va porque esta gente ya está ahí ya tiene toda su vida ahí y tiene toda su infraestructura y algo así es lo que me pasa aunque mucha gente no lo entienda porque no le cabe en la cabeza pues tienes que entender que yo no es que te estoy quitando los ánimos ni te estoy animando ni nada te estoy simplemente hablando con la realidad que españa vale la pena tienes repito un sinfín de vídeos en el canal explicándote si vale la pena o no dándote motivos razones argumentos sobre todo eso argumentos no cuentos no es que hay que la tapa no es que hay que me gusta el verano no es que no esas mariqueras no porque no porque esto es serio querido mío esto no es que vamos a hacer una receta es que yo es que yo iba a ser un browning y grabó y me engañó que el valor no se hace a cita no esto es emigrar esto es serio y con esto no se juega yo con esto no juego yo estoy de que hay guerreros ustedes son unos guerreros ven porque todo no porque tú no vas a ver tu casa tu carro tu motico tu vaina para venir para acá a pasar trabajo y luego de regresarte con las tablas en la cabeza porque gregory te vendió una cosa que no era te vendió humo te vendió cantos de sirena y esa no es la finalidad espero que te gustó el vídeo el precio de tu grado deja un like bien grande para que youtube mueva este vídeo y lo difunda y la gente se entere de que esto de emigrar no es tan fácil de que esto de llegar aquí no es tan sencillo que vivir sin papel es posible si no es recomendable recordar que eso es ilegal y que españa es el país más fácil de la nube orea de momento porque recuerda que dentro de poco viene la tías que le tías el permiso de viaje que el cual va a restringir el acceso a la unión europea y que muy pronto es decir este año ya la cosa va a cambiar para el 2023 se supone que eso ya va a estar habilitado y que el que venga para acá va a tener que va a ir pasado por algunos filtros así que creo que este vídeo va a ser el último actualizando sobre este tema porque creo que el año que viene ya esto no se va a poder hacer un saludo no me importa nada yo vivo en la playa ya no me importa nada yo vivo en la playa